Hola, buenas noches, yo soy Susana Pereira, vengo de Cancún, estoy en la grandiosa Ciudad de México. Salí súper motivada, la verdad me encantó, este CAP ha sido súper nutritivo en toda la información que nos brindaron, que nos proporcionaron. Lo que más, más me gustó es ver a un tiburón en vivo, Arturo Elías Ayub, la verdad es que sus comentarios, su información es súper llenadora y es una experiencia única. Los invito a que puedan compartir con nosotros todo esto que se llevó el día de hoy aquí en México. ¡Saludos! ¡Gracias!